Frente a la denuncia de los habitantes de la vereda Tienda Nueva en el corregimiento del centro, quienes a través de estos videos evidencian lo que sería presuntamente el vertimiento del crudo del pozo Lizama 158 en dos plantas de tratamiento de lodo de este sector, el secretario de Medio Ambiente René Dávila se dirigió en las últimas horas a este lugar para inspeccionar las labores de disposición final de los residuos de hidrocarburo. El funcionario denunció posibles irregularidades. No es solamente como lo estaba allí Fermar, la cual pues creo que le suspendieron la licencia por una inadecuada disposición de todas las partes de flujos de hidrocarburos provenientes de Lizama 158, sino que también está Conicer. Actualmente la están vertiendo o la están depositando ahí en la empresa Conicer. La empresa Conicer todavía le falta, a mi concepto le falta todavía una logística operacional para que la empresa pueda disponer a satisfacción, todo el manejo de estos lodos y pueda hacer esa separación. La comunidad afectada solo espera que se haga un control estricto y el adecuado manejo ambiental a esta situación. Hay unos fuertes olores emitidos por esos vertimientos ahí a esas piscinas. Hay 23 familias que están afectadas directamente, que viven o habitan ahí a los alrededores de la empresa Conicer. Hay unas 150 familias que también están afectadas de manera indirecta. Luego de la inspección al proceso de descargue del crudo, el gobierno local buscará un espacio de diálogo entre la comunidad Ecopetrol, la ANLA, Ministerio de Medio Ambiente, la CAS y la ANH para esclarecer la disposición de estos residuos tóxicos que afecta a casi una treintena de familias de esta zona rural. Esa es la planta deshidratadora de Lizama. Esa planta deshidratadora toma los residuos que hay de la producción petrolera y ahí lo que hace es una separación. O sea, separa gases, separa lodos y por último queda el crudo. Y todos estos residuos los llevan a planta 3. Hay ciertos residuos que no llegan a planta 3, sino que los evacúan por las alcantarillas de aguas lluvias que tiene esa misma planta deshidratadora. La situación es aún más grave, pues aquí, en estas plantas de tratamiento, no sólo se vertiría crudo del pozo Lizama 158, sino de otros campos de producción que operan en el centro.